Hola mi cordito bello, te tengo noticias, toma lo que te resuelve, si no déjalo volar al universo. La criada de hoy hay grandes rasgos, una persona joven te avisa de alguien que tú quieres mucho y son buenas noticias, pues nos lo marca el rey de pentáculos. Hoy por hoy te cubren los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capri. También el arco iris de la abundancia tienen triunfos, vienen cambios, viene prosperidad. Noticias de cambio en tu estabilidad financiera, tienes un espíritu protector que te ayuda y cuida. Los páginas de oro nos dicen que, busques en Google el significado de 3 veces 4, es un mensaje de los ángeles y trata de la prosperidad. Cambio favorable en tu vida, prosperidad y abundancia, esto es rápido, ágil, prontas, abundancias. Alguien llega a tu vida, una persona inteligente, vas a reconectar con esa persona y ambos resuenan en éxitos y en amor. Es una carta que habla de recompensas, de modo que tú obtendrás de uno u otro modo ganancias y recompensas económicas en este momento, especialmente si hay enfoque en tus sueños. Esta carta señala que tus sueños se cumplirán, centrándote en tremenda energía, entusiasmo y motivación con la que cuentas en estos momentos. Así que mi cuervis, conecta con tus sueños. Este sueño hace hincapié en cosas materiales como tu carrera, profesión, emprendimientos. Ah, pero no lo es todo. También puede tratarse de inicio de una relación amorosa, formar familia, inquietudes espirituales e intelectuales, algo así como la apertura de conciencia, descubrimientos nuevos, elementos de la vida como el placer sensual o la importancia en la salud. En fin, una carta que te impulsa a continuar, implementar estos sueños en la vida real a través de la acción, planificando con cuidado para llegar al éxito. En la base de la baraja nos marca un gran cambio, el fin de un ciclo e inicio de otro. Y según con las cartas que le acompañan en esta triada, todo va rumbo al éxito económico y sentimental, como ya te lo dije, hacia el arco iris de la prosperidad. Sigamos con los amantes. Esta carta representa en los arcanos mayores la unión, las relaciones, las similitudes y unión de valores, las opciones. Es el gran amor, la pareja con entidad, todas las relaciones afectivas y la llegada de un buen puerto a todas las relaciones. Una carta fuertemente indicativa de nacimientos o casamientos en cierto contexto puede simbolizar el vernos enfrentados en una decisión crucial e importante que serán tomadas siempre desde la emotividad. Si preguntas por un resultado, esta carta indica que será satisfactorio, que se logrará, pero siempre hay que hacer una elección de por medio. Como ejemplo te digo, si preguntas si te vas a casar con esa personita, la respuesta es sí, pero tendrás que tomar una decisión importante, tal vez dejar finalmente la casa de tus padres o cambiar de ciudad, etcétera, etcétera. Si ponemos la carta de los amantes a representar a una persona, nos habla de que ella está muy dispuesta a los cambios con facilidad y desenvoltura para las relaciones, con muy buena comunicación. En el trabajo, las ventas irán en aumento, siempre serán positivas. Es muy posible realizar negocios o trabajos con familiares, amigos o con una propia pareja. Puede iniciar con alguna alerta, la posibilidad de mezclar romance con los negocios, pero hay que evaluar bien las cosas en este caso. En el amor, los amantes es una gran oportunidad para el amor, anunciar relaciones, bodas, uniones firmes, la llegada de hijos, las relaciones afectivas en general son muy buenas y con gran sentimiento de afecto. Finalmente nos vamos al rey de pentáculos, pero antes te digo que te cubren los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capri, y busca tu signo oculto, te convienen. Tienes el dominio absoluto junto con los reyes del palo que representa y por tanto el elemento que lleva asociado. En este caso, al tratarse de los oros o pentáculos, nos referimos a lo material, lo tangible y por tanto el elemento tierra. Sin duda, este rey tiene connotaciones muy positivas, todo lo que aquí emana abundancia y estamos en presencia de alguien con mucha seguridad, con grandes ambiciones, poderoso y que tiene una férrea disciplina que le permite lograr dicha estabilidad, confianza en sí mismo, en sí misma y el máximo autocontrol. Son las características fundamentales de este rey, puede ser alguien en tu entorno cercano o con una gran presencia en tu vida. Sea lo uno o lo otro, no hay duda de que hablamos que es alguien muy paternal que tiene vocación por cuidar a los demás a través de vías materiales, o sea platita. Te brinda todo, así como su conocimiento, experiencia y su sabiduría. Este rey es insuperable para dar todo desde planos no materiales también. Si habla de ti, nos dice que eres alguien dispuesto a ayudar a los demás y eso es algo que te complace. Te encanta ser el proveedor o proveedora y que los demás recurran a ti en busca de soluciones. Sin duda, es una carta muy prometedora y exitosa, ya que prácticamente este rey todo lo que toca lo puede convertir en oro, tipo el rey Midas. Si aún no te encuentras en una relación todavía, esta carta te indica sin duda alguna estabilidad económica, riquezas, posesiones, lo cual quiere decir abundancia desmedida. Mi cuervis, estás al borde de lo que tú deseas y necesitas en una casa pequeña que puede ser un gran palacio para ti. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.